Es un placer saludarte y espero te encuentres bien tú y tu mascota. Hoy hablaremos de 7 razones poderosas para no tener un Doberman. Empecemos. Si bien estos perros alemanes son protectores natos y son excelentes perros guardianes, también pueden no ser para ti. Al igual que con cualquier tipo de perro, los Doberman requieren un entrenamiento constante y persistente desde una edad temprana. En este vídeo nos vamos a centrar sobre por qué no deberías tener uno en casa. 1. Problemas de salud. Los Dobermans son susceptibles a una serie de problemas de salud diferentes. Pueden sufrir desde una condición digestiva potencialmente mortal llamada hinchazón. También la displasia de cadera es otro problema de salud que deberás tener en cuenta. Pueden tener problemas con una condición de salud genética llamada miocardopatía dilatada, es decir, tienen el corazón agrandado, y sufrir de trastorno de la coagulación. Debes ponerte en contacto si quieres crear uno con un criador de Doberman que realiza controles de salud regulares y exámenes de detección en sus perros y cachorros. No son la raza más sana. 2. El estigma que los persigue. La mayoría de los dueños de Doberman darán fe del hecho de que sus perros en algún momento han sido estereotipados injustamente como agresivos o peligrosos. Este es un concepto erróneo que los amantes de esta raza están tratando de combatir. El estándar de la raza establece que un Doberman no debe ser violento. Por el contrario, los Doberman pueden ser cariñosos con sus familias. Pero los Doberman son vistos como perros aterradores, esa es la verdad. No se puede culpar a la gente por eso, pero debido a eso también puede que la gente te haga preguntas ridículas o evitarán activamente que tú y tu perro sigan por la calle. Tener un Doberman bien entrenado puede ayudar a combatir este estigma y ser un buen embajador de la raza. 3. Ansiedad por separación. Algunos Doberman pueden sufrir de ansiedad por separación. Esta es una condición que sale a la superficie cuando un perro se queda solo en casa. Puede comenzar incluso antes de que el dueño se dé cuenta o salga de su residencia. Los síntomas de la ansiedad por separación incluyen ladridos o aullidos excesivos, masticar o cavar destructivamente o defecar u orinar dentro de la casa. Ver a tu Doberman luchando con niveles crecientes de ansiedad puede ser una experiencia perturbadora. Los Doberman suelen ser muy apegados a sus dueños y lo seguirán por la casa. 4. No apto para propietarios por primera vez. Así que tienes muchas ganas de tener un Doberman, pero nunca antes has tenido un perro. Pregúntate, ¿eres una buena opción para un Doberman? Con la preparación y la investigación adecuada podrás comenzar con un Doberman. Claro, en lugar de que un Doberman sea una buena opción para ti, la pregunta más pertinente es si eres bueno para un Doberman. Creo que siempre que alguien dedique adecuadamente la raza, temperamento, problemas de salud, entrenamiento, etc. y comprende el compromiso que implica tener una, puede ser dueño por primera vez. ¿Esta raza encaja en mi estilo de vida? ¿Estoy preparado para entrenar los posibles problemas de salud que pueda surgir? ¿Puedo darle tiempo para el entrenamiento? ¿Estoy en una situación de vida que me permitirá tener un Doberman o será un buen ambiente para un Doberman? Hazte estas preguntas. 5. Agresión entre perros del mismo sexo. Los Doberman a veces son propensos a la agresión entre perros del mismo sexo. Ha sucedido muchas veces. Pueden mostrar agresividad o intentar ser dominantes con otros perros del mismo sexo también. Habiendo dicho eso, muchas razas de perros grandes pueden vivir felices juntas en el mismo hogar, incluso si son del mismo sexo. Sin embargo, es algo a considerar si ya tienes un Doberman y planeas agregar otro Doberman o perro del mismo sexo a tu hogar. 6. El Doberman puede dominarte durante el entrenamiento. Si bien el Doberman es fácil de entrenar e inteligente, aún pueden presentarse algunos desafíos en el camino. Uno de ellos es la naturaleza testaruda y dominante del Doberman. Necesita un dueño de mascota con un fuerte liderazgo que lo guíe con confianza. El Doberman no dudará en desafiar la autoridad de los dueños de perros indecisos. Se desaconseja encarecidamente la incorporación de castigos y métodos duros, ya que esto puede conducir a la agresión del perro. 7. Cuidados adicionales cuando viajas con tu Doberman. Te explico. La raza se considera peligrosa en algunos países. Por lo tanto, tú y tu perro debes seguir ciertos protocolos. Por ejemplo, países como Francia exigirán que lleve bozal tu perro y corre en los espacios públicos y el transporte público. Cada país tiene un conjunto diferente de reglas antes de viajar con tu Doberman. Investiga todo lo que puedas sobre sus leyes que podrían afectar tu viaje con tu perro. Así que ahí lo tienes. Hemos repasado algunos de los por qué no deberías tener un Doberman. Obviamente hablaremos en otro video de por qué deberías tenerlo. Cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, debes hacerlo. Comenta y comparte. Un abrazo y hasta el próximo video.